Si, viene, dice Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No me digas cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Quizá bien los cielos lo dirán Para qué mirar sin prometer Algo que no extrae nuestro poder No sé lo que es eterno No me pidas algo desde el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Sí, 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 sí Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a amarnos o no, yo no sé mañana Yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada página es Y ha vivido, ay pero que no ponemos de comer Antes de aquí esta noche estamos vivos Todo ese momento es realidad Yo no sé Y dice Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta que quiera sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo Yo no sé mañana Puede ser mejor, ay yo puede ser peor Yo no sé mañana Esta vida mía que destina, mira lo que sentimos Y como dice Yo no sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a amarnos o no, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana